Hola chicos de Pulso Pop, yo soy Andrea y hoy estamos feliz porque estamos con uno de nuestros duos favoritos, Ron By, ¿cómo están? Hola, bienvenidos a Pulso Pop y a Miami. Muchas gracias. Ahorita estamos aquí promocionando su nuevo tema, ganitas, que ya vimos que es un poquito diferente a la cumbia que estamos acostumbrados. Háblanos un poquito de ganitas. ¿Te gustó más vos que sos más de acá? Las dos me encantan, la verdad, porque la cumbia es algo que a lo mejor no estamos muy acostumbrados y nos ha pegado mucho. Pero de repente esta ya la sentís más normal, o sea, más familiar y te gusta más de primera. Es que no quiero decir que me gustan más. Estoy analizando, estoy analizando, estoy analizando. No, yo creo que esta tiene un ritmo a lo mejor como más... Es que son diferentes. Sí, es que exacto, son diferentes. Claro, la otra es como para el boliche. Pero es que la entrevista es para usted, no para mí. Porque yo me siento así, y es una canción de nosotros, siento que esta canción es una, en realidad es mi favorita desde que la grabamos hace un año, pero las otras son como por ejemplo para boliche, así como para, tú me hiciste lo mismo amor, así como para cantarla borracho a la persona que te lastimó. Claro, boliche como la biblioteca. Se puede cantar de mañana, también tomando un café con leche. Ah, esa es por ejemplo Ganita. Ah, esa es Ganita. Esa es Ganita. Sí. Ya está llegando a muchísimos lados. ¿Cómo se han sentido? Estoy muy orgulloso porque es una lucha y un trabajo del día a día de todo el equipo. Entonces siento orgullo por nosotros porque vamos avanzando, porque eso nos da más motivación para seguir trabajando. Sí, ahorita vimos que también estuvieron colaborando con Ventino, las colombianas. Sí. ¿Con qué otro grupo artista les gustaría colaborar próximamente? Uy, no sé. Creo que es tan rico. Ok, les gustaría a lo mejor que sea como que hay algún día que quisiera grabar con... Soñar en grande, ok. Exacto. Mi diosa es Jennifer López. Oh, claro. Jennifer López. Esa sería... Vale, pero así allá bien en grande... Bueno, puede ser. Bruno Mars. Bruno Mars me parece lo más. Lo más. O sea, el tipo compone, canta increíble, baila increíble, productor. Llevábamos un grupo. Esto, sí, yo también. Ya los veo, lo más haciéndote muy guapo. Uy. Y chicos, y ahora que son tú, ¿han sentido mucho la diferencia pasar a ser un grupo de más de dos personas a ser solamente dos? No. Esto, o sea... No, el sí. Cada uno tiene un episodio diferente. Es que más de dos personas sonó como que éramos diez antes, ahora somos dos. Claro. Y éramos tres. Éramos tres. Obviamente hace falta porque éramos tres y viste que uno se acostumbra a las cosas. Claro. Y aparte que las trajamos muchísimo también. Pero, a la misma vez, hemos estado súper, súper, súper bien. Así que, estoy ahí bonita. ¿Qué nos pueden traernos? ¿Qué nos van a traer para el 2020? ¿Ya estamos apoyando el 2020? Claro. Estamos en septiembre. Sí, bastante siento que la ramaquera está la grabada en el año pasado. Sí. Ya van a estar trabajando para el 2020. Sí, es verdad, es verdad. Tenés razón, tenés razón. Y bueno, el 2020, la verdad que estamos trabajando tan duro que esperamos que el 2020 sea muy positivo y que cosechemos lo que hoy estamos sembrando. Como ganitas que decimos en 2018 y la estamos lanzando este año. Ahora tenemos nuestro primer show en Estados Unidos, en Wisconsin, este fin de semana. Ok. Después tenemos giras de promo en México, giras en Europa. O sea, que estamos intentando internacionalizar la cumbia y el objetivo poquito a poquito se está dando. O sea, que eso nos mantiene felices. Sí, no, es que ya estamos escuchando rombay, rombay, rombay en todos lados y eso nos alegra. Será que nos pueden regalar un pedacito de ganitas. Claro. A ver. Entre tú y yo hay ganitas de hacer amor. Entre tú y yo hay ganitas de hacerlo, ganitas de hacerlo. Me encanta. Chicos, muchísimas gracias. Gracias a todos. Lo mejor, cuando quieran siempre, Pulso Pop es su casa. Los queremos muchísimo. Muchas gracias, Pulso Pop. Lo mejor. Localhosts. No. No. ¡Gracias!